Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para qué, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, para qué, para qué llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado para ver si... Sabía que vendría esta noche, Ángel. Y me place, porque usted tiene que darme algunas explicaciones. Ana, es esta señora que quería robarme. Es tan mansa, tan hecha la inocente y mire, es demasiado lista. Señora, gracias a Dios que usted está aquí. Ayúdeme. ¡Cállese! Ladrona. Creía que se iba a salir con la suya. Siempre dudé de la honradez de esta mujer. Le advertí a su cara, Ángel, que usted no podía poner un pie en mi casa. Pero es que Ginia se quedó con algo que me pertenece. Unos fajos de billetes, ¿no es así? Pues precisamente de ese dinero es que usted y yo tenemos que hablar. Ay, Álvaro, gracias. Gracias por ayudarme a sacar la basurita del ojo. Bueno, yo creo que es mejor que busque a Teresita en otra parte. Así que, con permiso. Hasta luego. Y yo creo que voy a continuar con los preparativos de mi fiesta. Un momento, Felipa. ¿A dónde cree que va? Papá, usted me tiene que dar una explicación. Tampoco crea que yo soy un tonto. Usted se estaba besando con Álvaro. Ay, papá, ¿cómo cree? Por lo visto usted ya no quiere respetar esta casa, ¿no? Papá, no diga eso, que no es verdad. Mira que después se vuelve a equivocar conmigo. Ay, papá, lo que pasó entre Álvaro y yo fue algo que ninguno de los dos pudo evitar. Caramba, por lo menos no me lo niega, ¿no? No, papá, no se lo niego. Es verdad. Me di un beso con Álvaro porque creo que él es el hombre. Él es el hombre al que estoy empezando a querer. Y no me regañes, papá, porque yo también tengo derecho a enamorarme. Sobre ese dinero que supuestamente la señora Eugenia le robó, es que quiero que me dé algunas explicaciones. Yo solo quiero que me devuelvan lo que me pertenece. Luego me iré tranquilo. Yo tengo ese dinero en el despacho. La señora Eugenia me lo entregó. Acompáñeme. Vamos para allá. Como quieras, Ana. Ay, señor. Este muchacho se ha vuelto loco. No sé hasta dónde ha llegado su odio, su demencia. ¿Será capaz de perjudicar a la señora Ana? Te diré, ayuda. No, 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 no puede ponerse peor. Ay, Dios de los cielos. No sé qué hacer. Ayúdame. La ronda, perro. Ah, Benedicto. Usted será muy afortunado en el amor, pero usted lo que es en el juego, usted tiene los saltos volteados. ¿Y entonces? Me he hecho una cartita con usted, para que usted vea como los serruchos, mire. A usted no lo dejaron ni tan mal. Eso, cuando se le baja la hinchazón, se le quita. Mire, y con usted, no es una juego. Más bien, dedíquese a hacer un 2-1. No sabe. Y va de retro. Ya yo me salí de nuevo. Abstención total. Mire, yo me quise hacer el ridículo de estar queriendo sin ser correspondido. Es que no hay nada que buscar. No hay nada que buscar. Las mujeres no quieren a nadie. ¿Y eso que usted no está casado con una presidiaria como yo? Presas deberían ir todas. No, no. Todas no. Hay unas que ni con el pétalo de una rosa. Aunque mal paguen. Otra ronda de ron para este despecho colectivo. ¿Por qué despecho? Permiso. Adelante. Bueno, gracias, Pancho. Por favor, déjanos solas. Bueno, dejo, Teresita, tu cuidado. Yo voy a hablar con alguien, a ver si me puede hacer un adelanto. Teresita, ya... ya vuelvo. Es solo un instante. Necesitamos el dinero para el viaje. Sí, claro. Ay, bueno. Teresita, Pancho me comentó lo que quieres hacer. Y de antemano te digo que no voy a censurar tu decisión. Pero por lo menos quiero saber por qué lo haces. Bueno, porque no puedo más. No puedo con esta batalla que vivo todos los días, entre complacer a mis padres y ser yo misma. Ajá. ¿Y tú crees que la solución es fugarte con Pancho? Sí. Porque él me puede llevar lejos, me puede sacar de aquí... Y bueno, me puede ayudar a realizarme como el ser humano que soy. Aunque no lo ames. Tú te vas a fugar con él, tú te vas a entregar a Pancho, aún no estando enamorado de él. Este es el dinero que me entregó la señora Higinia. Ni siquiera lo he tocado. Como usted puede ver, es una suma bastante grande como para tenerla encima. Por eso la guardaba con tanto celo. Ángel, ¿a usted no le parece que para eso existen los bancos? Son manías que le quedan a uno del seminario. No, tan rápido, Ángel. Primero usted me va a decir de dónde sacó este dinero. ¿O es que no se da cuenta que esto es una fortuna? Es mi dinero, Ana. Producto del ahorro en el seminario. Desde niño lo he estado acumulando. ¿Y de dónde? ¿Provienen sus ahorros? Ana, por favor. Mi tía Águeda siempre me enviaba mesadas. Yo las guardaba íntegras. Yo gasto muy poco, casi nada. Lo siento mucho, Ángel, pero su explicación no me convence. ¿Por qué tantas preguntas? Porque yo tengo que explicar sobre lo que es mío. Es mi dinero, Ana. Mucho o poco, pero es mío. Porque aquí hay exactamente la misma cantidad que se pagó por su rescate en el supuesto secuestro. Buenas. Buenas. Permiso, ¿podés venir un momento? Sí. ¿Cómo estás? ¿Usted ha visto a Teresita? ¿Sabés algo de ella? Sí, lo he visto. ¿Teresita? ¿Usted no la ha visto esta noche? Bueno, sí, ella pasó por la incertura, pero... Bueno, porque yo pensé que andaría con usted. Ella tuvo un problema en la casa y no se ha sabido nada de ella. ¿Y usted no sabe? No, bueno. Lo que sé es que por el local no ha pasado. ¿Qué piensa que tú sabías? Lo que yo sé es lo que yo me imagino. Ah, sí, ¿qué será? Que venda con Pancho Pepe. No hay que se muere por él, pues. El pito debe venda con ese. El amor no tiene nada que ver con esto. Yo le estoy hablando de mi vida y de lo que quiero que sea. Pero también está en la vida de Pancho. Bueno, él me quiere, él va a estar feliz. Ay, Teresita, yo no sé cómo decirte esto, pero no es tan fácil. Mira, yo sé que tú tienes aspiraciones en la vida. Que en este pueblo se ensañan sobre todo en la mujer. Que no solo se conforman con que uno sea esposa y madre. Y créeme, Teresita, yo lo estoy viviendo a carne propia. Y bueno, quizás para ti en este momento es lo mejor es que te vayas. Pero yo creo que tú todavía no te has dado cuenta que sin querer estás utilizando a mi hermano. No, yo no quiero utilizar a nadie. Teresita, pero lo estás haciendo. Tú quieres huir y Pancho te va a ayudar. Y no lo haces realmente porque lo quieres. Tú quieres resolver tus problemas y Pancho es como tu tabla de salvación. No, no te pareces que es bastante deshonesto con él. Piénsalo. A mí no me parece que mi hermano se merezca esto. Ya te lo dije, Ana. Es de mi propiedad. ¿Qué te pasa? Si son cifras parecidas, pues es pura coincidencia. Yo ni siquiera sé cuánto se pagó por mi libertad. No sé, Ángel. Pero su secuestro tampoco ha quedado muy claro para la justicia. Supieron silenciarlo muy bien. Con la muerte de López y Eusebia. Ana, tú no puedes desconfiar de mí. No me crees capaz de ese crimen tan monstruoso. Ángel, no olvide que aparte de su familia soy la autoridad de este pueblo. Y es mi deber despejar cualquier duda sobre esos crímenes. Son demasiadas preguntas para mi gusto. ¿Qué está insinuando? Que yo soy cómplice de mi secuestro. Que yo estoy implicado. Que yo maté a ese parte de desgraciados. Mire, Ángel. Ya yo no sé qué pensar de usted. Usted. Es capaz de traicionarme. Como ya lo ha hecho. Y siempre se acerca cobijado por una mentira. Ahora, yo me pregunto, Ángel. Si usted es capaz de hacerme daño. Si usted, inspirado por esa sed de dinero, sería capaz de perjudicar a su propia hermana. Bueno, va a buscar a Teresita en casa de Felipe. Como ellos no son tan amigas. No, 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 no. No sé qué, pero a Teresita no voy a estar aquí. Tampoco habrá salido del pueblo, porque antes de venir para aquí pasé por el terminal y ella no se ha ido en ningún autobús. A mí, como le dije antes, por el negocio no ha pasado. Ahora, no sé si ustedes saben otro lugar donde pueden ir a buscarla. ¿Es que a la señorita Osores? Claro. Claro, ella es amiga de Purite y de año. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, me deja el despecho. No vaya a ser que te pongan en los trozos morados. Mire, ¿cómo podremos hacer para saber si ya está ahí? Perdón a los caballeros, pero sin querer, queriendo. Oye, que ustedes están interesados en hablar con los habitantes. Llamar la atención de los habitantes de la casa Osores. Y yo sé cómo hacerlo Yo tengo el tronco De verdad, Ángel Yo no sé qué pensar de usted ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Por recobrar este dinero? ¿Sería capaz Hasta de hacerme daño? No, Ana, eso jamás Estás hablando de un imposible Estamos hablando como dos personas civilizadas Yo sería incapaz de usar la violencia para llevarme ese dinero Tú misma te vas a convencer De que yo tengo la razón sin necesidad de presionarte Usted está muy seguro, Ángel Pero a cada rato Su conducta me demuestra lo contrario Usted Está tratando de apabullarme Con su tono de voz Y con su actitud Ana, todo lo contrario Yo te quiero más que a nadie en el mundo Y nadie sería capaz de sacrificarse De la manera que yo lo hago por ti Nadie podría soportar esas sospechas Si no fuera por el amor que yo te profeso Antes prefiero que se me caigan las manos Antes de levantarlas para agredirte Ni siquiera con un pétalo de rosa, Ana Ángel, por lo que más quiera Lo acabo de descubrir estafando a la familia Ana, eso es un malentendido Por eso yo quiero darle tiempo al tiempo Para que tú misma te convenzas de que estás equivocada Entonces Ya que usted ha decidido esperar A que yo me convenza Podrá Sin pasiones Entender Que yo no le devuelva este dinero Que usted dice Que le pertenece Será una manera de saldar la deuda Que usted y su tía Águeda Tienen con la Hacienda Sores Por el pago de su libertad ¿Y cómo dice? Exactamente como lo oye Águeda Que este dinero Ahora usted me lo debe Por lo tanto No pienso devolvérselo Bueno Decir que estoy enamorada de Pancho Sería una mentira Pero es que tampoco sé lo que siento Ni por Pancho Ni por Jaime No sé nada ¿Jáime? Sí Él es un bruto que no entiende Y que no se da cuenta Que yo lo que necesito Es apoyo Solidaridad Y sobre todo Que me tenga mucha confianza Bueno Creo que eso Lo necesitamos todos Sí Pero él no me puede dar eso No puede Ay Teresita Yo De verdad Yo no quiero aconsejarte Ni sarmoniarte Ni decirte lo que debes O no debes de hacer Pero yo solo quiero Que pienses antes de hacer Lo que solo tú puedes decidir Y que estés muy segura De lo que sientes Porque después de esta fuga Nada va a ser igual para ti No se me mata Ah no No te preocupes Ese es Ramón Con sus tonterías ¿Qué haces? Párenlo Párenlo Así Lo que vamos a lograr Es que nos echen agua Bueno Ya vamos a hacerlo bien Oído al tambor Cuando yo diga tres Comenzamos Uno Dos Tres En el Tres Uno Dos Tres El Tres 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 José José Disculpe pero Allá adentro está mi hermana Bueno sí Ella está allá adentro Con la señora Purita Ah gracias Eso era lo que quería saber Y también está el pancho No no Él lo trae No me salió Mire y Pues Ana José Ana será que está desierto Si no ella está trabajando todavía en el despacho Yo no sé si la señorita Agueda está despierta todavía Bueno entonces averigüelo por favor Dígale que me urge hablar con ella Con permiso Pancho ¿Qué hace usted aquí? ¿Le pasó algo a Purita? No, no mi hermana está bien Yo vine a hablar con la señorita Agueda Pero eso es otro asunto Ay Pero Purita está bien ¿Verdad? Todavía de reposo pero eso ya tú lo sabes Ah Me dijo que estuvieron de paseo y que Benedicto los había acompañado Que por cierto me dijo que pensaba retirarte como socio capitalista ¿De qué está hablando Pancho? ¿De qué está hablando Pancho? De la conversación que tuviste con Benedicto Me dijo que pensaba retirarte como socio de la emisora y del periódico ¿O no es verdad? Bueno, yo no dije que me iba a salir ahora Solo Lo asomé como una posibilidad en el futuro Ah, claro Y es conveniente ventilarlo desde ahora ¿O me equivoco? Conveniente ¿Por qué? Porque así es la única manera de que siga manipulando a mi hermana Con el temor de que ella crea que por su culpa Tú me quebrarás mi negocio Este dinero Pertenece a la fortuna Osores Es decir, a mi herencia Y es la deuda que usted y su tía Agueda Contrajeron a mi costa Por lo tanto, este dinero se va a quedar aquí ¡Mentira! No me lo quieres dar porque piensas que es mal habido Que yo tengo algo que ver con el cobro de mi rescate ¡Pero no es así! Mire, aunque usted me esté diciendo la verdad Ese dinero es mío Porque me lo debe Estás agotando mi tolerancia, Ana Ahora mismo me lo puedo llevar Y tú no podrías resistirte Yo que usted No haría la prueba Se da cuenta Porque no puedo creerle Cuán frágil Son sus resoluciones Hace un momento me juraba que no me haría daño Puedo cambiar de opinión, Ana ¡Tu comportamiento ante mí es irritante! Yo lamento Si usted no me puede comprender Pero ese dinero de aquí no sale, Ángel ¿Qué va a hacer? ¿Me va a pegar? ¿O va a amenazarme con un cuchillo Como lo hizo con la señora Higinia? Dígame, ¿va a quitarme el dinero por la fuerza? Dígame, Ángel ¿Ahora qué va a hacer? Cuando sientes que la vida ya no escribe Que no hay sitio para qué Para qué llorar los aros de la suerte Y ahogarse con cuidado Señor, no siga Pero bueno, caballero, estamos en un país libre ¿Ustedes se acuerdan de esa que dice No, no, Rufino, vamos a hacer la del tren de nuevo Que a mí me gusta mucho Mire, Ángel, ¿y entonces qué vamos a hacer con Teresita? Bueno, pues yo estaba pensando que si ella está allá adentro tranquila Yo creo que lo mejor es que ella pase la rabia y yo vengo mañana en la mañana, hablo con ella y arreglamos el asunto Mire, acuérdese que esa mujer no es bien sola, ahí también vive un hombre que ya es Pancho Pero mi hermana no es una loca para abusar de la confianza de la familia que le está dando techo Mire, si fuera mi hermana, yo me invito a entrar y a buscarla José, José, venga acá Señor Higinia, ¿qué estoy tratando de que se vaya? Deje eso y vaya a la casa Pero Señor Higinia, ¿usted sabe que a la señora purita no le gusta que le hagan bulla? Haga lo que le digo, no ves que adentro está Ángel ¿Qué? ¿Pero por dónde entró? Si yo estaba vigilando No lo sé, pero mi niña Ana puede estar corriendo peligro Disculpen, pero ¿qué es lo que pasa entre Ana y Ángel? Cuando a mí se me ocurrió la brillante idea de acompañar a mi hermana purita para este pueblo Lo hice pensando que lo de ustedes dos tenía arreglo Claro que lo tiene Pancho, en eso usted no se equivocó No, claro que me equivoqué Y me equivoqué porque no me había dado cuenta cuál era el verdadero problema que tenía mi hermana A ver, ¿cuál es el problema? Tú mismo Tú eres el problema de mi hermana purita, Ramón ¿Y sabes por qué? Porque tus inseguridades son tan grandes Y no es porque seas un hombre celoso como cualquier persona, no Sino porque quieres manipularla y hacer con ella lo que te dé la gana Claro, eso es, aprovechándote de tus acciones Yo amo a su hermana, Pancho Yo amo profundamente a Purita Y creo que va a volver conmigo porque también me ama ¿Y por qué está esperando un hijo mío? Y precisamente con eso es que estás jugando Con tu pertenencia Y ahí está el error Porque ni mi hermana purita, ni tu hijo Son jarrones, ni juguetes, ni muebles con lo que puedes jugar a tu antojo Ah, perdón, me dijo la muchacha que me estaba buscando Sí, sí Es que mi hermana purita me dijo que le prestó un dinero que es mío Y lo estoy necesitando urgentemente ¡Ay, señora purita, la serenata! Ay, mía, por favor, no me lo digas Y hazme el favor y dile a Pedro José que lo calle Ramón no puede estar viniendo cada vez que le entre en gana Pero purita, aunque se asome esa la ventana No, Teresita Después de todo lo que me ha hecho Ramón y me sigue haciendo Él no va a creer que me va a convencer con una serenata y una florecita Ay, pero es que usted no me deja terminar de hablar El que le trajo la serenata no fue su esposo ¿Ah, no? ¿Ya está segura? Sí Si quiere se asoma para que usted vea No, eso puede ser una trampa, no Ay, pero ¿y de quién? Ay, de quién, yo no sé Pero allá afuera está el periodista ¿Benedicto? Sí, está Rufino, Jaime, el de la jefatura Y Álvaro, su hermanito que también está metido en esto ¿Qué? Usted está jugando con fuego, Ana Osores Usted se está burlando de mí Me está haciendo daño Usted me va a devolver lo que me pertenece Lo que me he ganado con tanto sacrificio Primero, tendrá que matarme Se atreve, Ángel Usted se atreve a matarme Usted es tan loca como la señorita Rosa ¡No me tiente! ¡Suéltela, Alicia! ¡Suéltela! Álvaro, ¿qué hace usted en mi casa? Yo mi casa Lo ordeno Yo lo llamé, no sabía qué hacer y pensé que usted estaba en peligro ¿Ya escucharon a la señora? ¡Sálgan de aquí! Pues el que se va a ir volando aquí es usted Ana tiene que la defiende y no la voy a dejar sola No hagas que me arrepienta lo que le pide a la otra vez ¡Te vas a arrepentir! Pero bueno, ¿qué es esto? Hay dos intrusos metidos en mi casa Y nadie va a hacer nada para sacarlos Fuera los dos de mi casa ¡Fuera los dos, ha dicho! Mire, Pancho A mí, pues, me da mucha pena con usted, ¿no? Pero la realidad es que yo no he podido juntar ese dinero que le adeudo Bueno, yo no quiero que se sienta mal La cosa es que se me ha presentado una emergencia ahí Estaba contando con el dinero que me pidió mi hermana Purita para auxiliarle a usted Sí, es correcto, eso es verdad Y yo, bueno, imagínese, lo comprendo Entenderme también usted a mí Yo, pues, esto me da a mí mucha vergüenza, mucha pena Yo nunca he vivido así, ¿me entiendes? La verdad es que esta es la primera vez que un acreedor viene y yo no tengo con qué pagarle Pero es que ahora la cosa es así Bueno, bueno, pero tranquilice, señorita Aguera El joven acá tiene que comprender Pancho, yo lo único que le pido es un poco de tiempo Porque, fíjese, yo estoy por hacer unos negocios, ¿ves? Yo voy a vender unos terrenos y estoy en esa transacción justamente Cuando lo logre, yo, pues, aligeraré la estrechez y podré pagarle lo que se le debe Usted debe creerle, Pancho, yo doy fe de que eso es cierto Sí, Pancho, fíjese, yo estoy... Sí, pero el problema es quién me saca a mí de mi imprevisto Bueno, pero si usted se puede esperar hasta mañana, yo le puedo solucionar el problema Yo le puedo prestar una suma interesante No, doctor, por favor No hay ningún problema, señorita Aguera Mire, Pancho, quédese tranquilo Yo le voy a solucionar el problema, cuente conmigo Para eso somos los amigos, ¿no? Fuera los dos de aquí No necesito que me defiendan ni uno ni el otro Así que salgan de mi casa No voy a salir de aquí hasta que este miserable se vaya Pues ya escuchó Usted está loco si cree que voy a dejar a Ana a su merced Váyase usted de una buena vez Pedro, José, vaya a la jefatura y me trae a cinco guardias Necesito sacar a dos abusadores de mi casa, vaya rápido No, no, que no hace falta, Ana Yo mismo puedo sacar a este criminal sin la ayuda de nadie Mire, Álvaro, Mesías, no necesito sus servicios Entonces, ¿qué estás esperando? O se van por sus propios pies o esperamos a que lo vengan a buscar Le agradezco mucho el gesto que tuvo de traerme una serenata, Benedicto Pero creo que no fue muy conveniente Perdone, lo último que quisiera causarle es una molestia De todas formas, no fue idea mía Álvaro quería acercarse para ver si Teresita estaba aquí Y a Rufino se le ocurrió que esta podía ser de una manera Ah, ¿sí? ¿Y el ramo de flores? ¿Eso también fue idea de Rufino? No, por Dios, ya nosotros hablamos de eso, ¿no? Ya le dije que fue por afecto, por amistad Ay, por favor, Benedicto, no tienes que explicármelo de nuevo A mí solo me gustaría saber si tú no me estás engañando ¿Engañándola yo a usted? No, primero me dejaría cortar una mano Por favor, Benedicto, no me hables de esa manera No entiendas que me confundes ¿Por qué? Bueno, cada vez que me dices que de todo lo que serés capaz de hacer por mí Muchas cosas ¿Te das cuenta? Es que lo haces una y otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? Benedicto, quiero que me digas la verdad ¿Es cierto que estás enamorado de mí? Un parásito Un inútil Un viejo que ya empieza a estorbar Eso es lo que yo soy Eso es un hombre cuando se queda sin nada Y cuando le falla la fuerza de la juventud Desde que don Emilio murió no he podido ganar ni un solo centavo Y el trabajo que hago para Ana Todavía no lo cobro En otra época Me hubiese ido a otra ciudad O a otro país para luchar por el sustento de los míos Pero A esta edad Dejar a mi familia Me mataría de tristeza y de soledad No soy más que un cobarde El estar mi hija Lo está tomando Sí... Estoy tomando Pero usted nunca lo hace Nunca es tarde Para empezar No tomaba Dulce, no tomaba Pero ahora sentí como una necesidad de tomarme algo que me quemara las penas que llevo por dentro. Deje eso así, mi hijo. Vamos a dormir, que ya es hora. Vaya, vaya, vaya usted. Vaya usted, Dulce, vaya a dormir, que yo me quedo aquí esperando a mi hijo Álvaro. A ver si me trae noticias de mi hija Teresita. Doctor Rinales, yo no sé ya cómo, qué decirle, no sé cómo voy a pagarle tantos favores y cuidados. Créame, doctor, yo no me merezco ninguna de sus opresiones. Bueno, pero no se ponga así. ¿Hasta cuándo yo le voy a asegurar mi aprecio por usted, señorita Águeda? Usted puede contar conmigo para lo que sea. Es que esto es muy humillante, que vengan a cobrarme, yo sin dinero y encima tener que pasar por la vergüenza de que sea delante de usted. Pero todo se va a solucionar, ya verá. Mientras haya con Keo, usted puede contar con mi auxilio. Soy una desgraciada. Y pensar que todas estas humillaciones se las debo a mi familia. Mire, señorita Águeda, usted no se puede olvidar que usted también ha sido de un gran apoyo para mí en los momentos más difíciles. Su amistad ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida y esta es una manera de agradecérselo. Ay, doctor, en este momento yo soy para usted solamente una carga, un problema, una molestia. No, por favor, no diga eso. Señorita Águeda, usted vale por su fuerza, por su energía, por sus iniciativas. Yo siempre la he admirado a usted. Mire, si Purita Benavides no hubiera entrado como un huracán en mi vida, bueno, a lo mejor nuestro destino sería otro. ¿Qué dice, doctor? Mire, de verdad, a lo mejor usted hubiera sido la mujer perfecta para ocupar el lugar de Purita. Digo, a lo mejor yo me hubiera casado con usted y esa habría sido la solución. Ay, doctor, por favor. ¿Yo he enamorado de usted? Sí, Benedicto. Y discúlpame si te molesto con esta pregunta, pero necesito saber. Por favor, Purita, ¿cómo puede creer usted de eso? Es que lo he estado pensando mucho, Benedicto. Y la verdad, nunca tuve un amigo tan entregado como tú. Y analizándolo bien, pues, ninguno en la capital hubiese aceptado hacerse pasar por el padre de mi hijo. Y más que un amigo, parece un hombre que viene a visitar a su novia. ¿Y eso le molesta mucho? Eso sería una contrariedad para mí. Purita, por favor, yo enamorado de usted, ¿cómo se le ocurre? Pero Ramón me dijo que... Sí, Ramón Linares, debí suponerlo. Sí. Yo en alguna oportunidad le dije que la quería, pero eso formaba parte de su plan. Tenía que convencerlo de que usted y yo éramos amantes. ¿Eso la hace sentir mejor? Sí, les confieso que sería una pesadilla, pero yo nunca hice nada para alentarte, Benedicto. Eso no tiene por qué decirlo. Pero es que no quiero que por ningún motivo ni por ninguna razón usted se vaya a hacer algún tipo de ilusiones conmigo. No, Purita, no se preocupe. No tengo ninguna, se lo juro. Yo solo deseo que el doctor me diga que puedo viajar para irme de este pueblo donde nunca debí regresar. No le puedo negar que estoy muy nervioso. Y ansioso de llegar de una vez. ¿Usted está preparado para cualquier cosa que pueda pasar? Como cualquier cosa. Quiero decir, don Víctor, que tiene sus expectativas, sus ilusiones con Ana, pero se hace ya no reaccione como usted lo vea. Ana, Ana me va a recibir con los brazos abiertos cuando me vea, usted ya verá. Ana me va a recibir con felicidad. Con el alivio de yo sentirse más sola en este mundo. Llego yo, su protector, su eterno enamorado. Ah, pues, vos sí. Jejeje. ¿Vas así? Claro que va a ser así. Y por favor no me sigas sembrando dudas en el alma, ¿quiere? Sí. Todo va a salir como yo espero. Ana no me va a fallar. Fíjense, don Víctor, que ella ya se recibió a su muerte Y que sacó fuerzas para defenderse sola Y no, don Víctor, ni se imagine que va a conseguir a la misma gana que usted es Cuando sientes que la vida ya no escribe Que no hay sitio para qué Para qué llorar los aros de la suerte Y ahogarse con cuidado Buenos días. Hola. Ay, me quedó perfecta. Mira. Es que su hermana Chery y yo nos podemos prestar la ropa. Y las ideas también, porque las dos son un dolor de cabeza. Ay, Purita, ¿no empieces a ser monermo otra vez? Bueno, pero al menos dime qué es lo que va a hacer. Bueno, usted no se preocupe por eso. Que anoche lo pensé y mucho. Ya tomé una decisión. ¿Y no me la puede ser? Ay, no, no. Mejor que no, porque después las cosas se me van a empavar y yo de un tiempo a esta parte que no pego ninguna. Bueno, pues ten mucho cuidado, Teresita, porque anoche hablé con Álvaro y él sabe que estás aquí. Así que en estos momentos toda tu familia debe saberlo. Y si es el Pancho Pepe, quiso venir a buscarte y yo no lo dejé. Y a él sí es que es verdad que le sale un buen sermón. Ana, ¿tú no crees que la señorita Águeda tenga la posibilidad de vender alguno de los bienes? ¿Se refiere a los de mi familia? Sí. Digo, no sé, sin necesitar algún dinero para algo. Si le hace falta dinero para vivir, tendrá que trabajar y ganárselo con el sudor de su frente. Sí, pero... Bueno, ¿y acaso ya no le toca nada de todo ese dinero, de todos los bienes? Digo, como ella era la hermana de su padre, no le toca nada. Absolutamente nada, Pancho. Mi padre lo dejó todo a mi nombre. Él sabía la clase de cuervos que había en esta casa. Ni la tía Águeda, ni la tía Rosa pueden poner un solo dedo sobre lo que es mío. Pero ellas no heredan nada ni siquiera de sus padres o de sus abuelos. Fue mi padre quien realmente hizo dinero. La familia Osores es muy respetada por la antigüedad que tienen estas tierras. Pero fue solo con don Emilio Osores que se hizo de esta fortuna, con su tesón, con su trabajo. Y yo no voy a permitir que algo tan importante para él se pierda. Pero bueno, ¿qué le pasa, Pancho? ¿Por qué tanto interés en que yo le hable de estos detalles? No, no, por nada, Ana. Todo está muy bien, todo está bien. Con esta noticia lo único que no está bien es mi bolsillo. Con tal de que Ramón cumpla por la señorita Águeda. Bueno, me estoy esperando a don Eliezer. Debo revisar algunos libros. Hay un asunto de Ángel que me da muy mala espina. Ojalá no sea lo que estoy pensando. Me he quedado en la calle. No sé cómo voy a sobrevivir a este desastre. A menos usted ha alcanzado la hospitalidad del doctor Linares. Es una preocupación menos para mí. Pero yo... ¿Y entonces, Ángel? ¿Cómo quedaron sus relaciones con la bastarda? Tan mal así que ni siquiera un auxilio. Nada. ¿Le dio? Yo fui el único despojado, tía. Ni siquiera me dejó sacar los ahorros que tenía en la casa. Me echó como un perro. Muy propio de esa arpía. Ángel, ¿a usted qué le pasa? Está muy pálido. ¿Usted no desayunó? ¿Con qué? Tía, que le juro que nunca había llegado a estos extremos. Ni siquiera cuando viví en el monasterio. Todo eso se lo debemos a la bastarda de Ana Osores. Vivir al cansado y de la caridad ajena. Es que yo siempre lo supe. Nunca debí permitir que se metiera en la casa porque sabía que nos iba a perjudicar. Pero lo consentí. Fui débil. Y ya usted ve. Pero todo esto me lo van a apagar. Todas estas privaciones humillantes se van a acabar a costillas de nuestros enemigos. Sobre todo tú, Álvaro Mesías. No hay forma de que te escapes a mi venganza. Bueno, lo importante es saber que Teresita durmió en casa de la señorita Osores y que no le pasó nada. Peorcito, no pudo escoger. Pero usted la vio, mijo. ¿Habló con ella? No, papá, porque tampoco la hora era prudente como para hacer una visita. Pero Purita me lo dijo. Peor. Ahí se fue derechito. A buscar una mujer que se está divorciando y encima está esperando un hijo de quién sabe quién. Pero bueno, mamá, ¿qué pasa? ¿Cómo usted habla así de Purita? Purita es una mujer decente, ¿sabe? ¿Usted está escuchando, papá? No, no, mijo, yo no estoy escuchando nada. Ah, pues. ¿Y ahora qué pasó entre ustedes? Nada, mijo, nada. Su hermana que tiene esta casa patas arriba y que yo... Yo estoy muy mal, pues. Y digo cosas que... Que hubiese preferido callar. Y encima, está viendo dónde se mete, ¿no? En la casa de los Osores. En el peor sitio de hipocresía y perdición que ha tenido este pueblo. Bueno, y por suerte conseguí que el doctor Linares me prestara el dinero para pagarle al hermano de Purita. Tía Águeda, dime esa plata. ¿Pero qué dice, Ángel? ¿Está loco? Piensa en mí. Entiéndame. Es la primera vez que alguien viene a cobrarme a mí y yo no tengo con qué responderle. Es que yo no tengo ya cara para ver a esa señora. Purita y su familia son los huéspedes de honor de Ana. Mientras ella vive en esa casa, tendrá todo. En cambio, yo sí necesito el dinero y más. ¿Y por qué? ¿Para qué usted quiere ese dinero? Para escapar. Tengo que salir de este pueblo lo más pronto posible. Ana puede estar tramando algo en mi contra, tía. Pancho, me dijeron que usted... Ha estado aquí. Perdón. Buenos días. Buenos días, Teresita. Y no ponga la cara como si hubiera visto el demonio. Ya sé que durmió en mi casa. Puede considerarla como suya. Gracias, Ana. Pero bueno, no quiero quedarme mucho tiempo en su casa. De todas maneras, iba a comentarle a su Pancho. Bueno, entonces yo los dejo solos. Tengo un día de esos que es mejor empezar temprano. Ah, y acompáñelo. A ver si se le quita el apuro que tiene. Permiso. ¿Apuro? ¿Y cuál es el apuro que usted tiene? Casi es un chiste que me lo preguntes. Anoche me pusiste en tres y dos. Bueno, sí, está bien. Perdón, Pancho. Bueno, anoche tuve que salir corriendo a buscar un dinero que me debían. Corrí con la mala suerte que no me lo tenía. Pero bueno, quedaron a que me lo entregaron hoy. Se lo agradezco, Pancho. Pero he decidido no depender de usted para hacer esto. Si quiero ser una mujer libre, debo empezar por depender de mí misma. ¿Y entonces? ¿Y yo? Teresita, ¿tú? ¿Tú estás jugando conmigo? No. Pero si me hubiese ido con usted anoche. Si habría estado jugando con usted. Y con mi vida también. Y bueno, las cosas tienen que ser como son, Pancho. Yo primero tengo que saber qué quiero con mi vida. Antes que ponerme a vivir con cualquier hombre. Pues como verá, Benedicto, esta y que secretaria privada mía, pues no ha llegado. Se le habrán quedado pegadas las sábanas. La Chery es una muchacha de la ciudad y no estará acostumbrada a levantarse temprano y menos para trabajar. Bueno, pero es su responsabilidad. Porque que yo sepa, nadie la obligó a que tomar este empleo. Para que usted vea cómo van las cosas. No sé qué es, Álvaro. Que esa muchacha decidió encerrarse en esta oficina y hacerle una asistencia para estar al lado suyo. Es que está prendada de usted. Pues eso no me da ninguna gracia, Benedicto. Porque eso desnaturaliza las cosas. Y eso sí que a mí no me gusta. Ay, Álvaro. Si hay algo que a usted no le gusta, por favor, deshágase de eso inmediatamente. ¿Cómo le va? Dígame qué es lo que le molesta. Yo puedo hablar con mi papá para que lo ayude. Pues no se ocupe, Felipa. Porque esto es un problema entre Benedicto y yo. Álvaro, por favor. Incluyame entre sus cosas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo le puedo hacer de mucha ayuda con mi posición. Además, para mí siempre sería un placer. Tardísimo ya no he llegado del periódico. Deben estar hablando horrores de mí. Mínimo, deben estar pensando que soy una desocupada y que no tiene nada en la vida importante que hacer. ¡Ey! Ven a vivir, deje contigo. ¿Qué es lo que tienes? Nada, no. Nada, nada, Cheri, nada. A ver. ¿Qué es lo que tienes? Anda, mírame. Tú estás mal. Estás deprimida. ¿Qué te pasa? No, no, Cheri, yo... Yo quiero estar sola, por favor. Vete, ¿sí? Ay, no te pongas así. No me gusta verte así. Le vas a hacer daño al bebé. Es por Linares, ¿verdad? ¿Tú quieres que yo te lo busque? No, 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 Cheri. No, yo no estoy así por Ramón. Cheri, anoche estuve hablando con Benedicto para aclarar la situación de los dos. Bueno, yo fui muy fuerte con él. Y bueno, tengo miedo de perder nuestra amistad. ¿Lo insultaste? No, no, por favor, ¿cómo crees? Solo le pedí encarecidamente que por nada del mundo se haga ilusiones de que yo me pueda enamorar de él. Entonces era verdad. Por fin decidió declararse. ¿Viste que era verdad lo que yo te estaba diciendo? Que Benedicto no venía a ti solamente por un asunto amistoso, sino que está loquito por ti. No, Cheri, por favor, no lo repitas. Que yo sé muy bien que todo se enredó. Que ya no voy a tener más su compañía, Cheri. Que ya no va a haber la misma confianza, que ya no va a haber la misma amistad. Amistad, mi amor, no será otra cosa. No será que en el fondo y sin darte cuenta, tú te enamoraste de Benedicto. Bueno, 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 bueno. Mejor los dejo solos porque es segurito que usted no vino a verme a mí, Felipa. Con su permiso. Bueno, Felipa, pues yo también tengo que irme. Ah, ahí, Álvaro. Álvaro, me parece que usted como que me está evitando. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? No sé, dígamelo usted. No, pues, yo no tengo ningún motivo. Claro, que tampoco tengo ningún motivo para encontrármela. ¿Y la amistad? Sí, por favor, Felipa, nosotros, si apenas nos conocíamos de vista nada más. Bueno, pero ese es un errorcito que yo quiero corregir. Álvaro, yo no entiendo cómo yo siendo tan amiga de Teresita no había entablado una mejor amistad con usted. Por eso, por eso es que quiero que vaya a la fiesta que estoy organizando. Para que así, bueno, poquito a poco, sin apuro, nos vayamos conociendo mejor. Mire, Felipa, yo tengo que ir a la radio ahorita. Así que si usted quiere, se viene conmigo y de una vez saluda a mi hermana, ¿sí? ¿Ahora? Ay, no, Álvaro, ahora no puedo. Pero por favor, prométame que va a ir a comer hoy a mi casa, ¿sí? Y así podemos continuar perfeccionando eso de nuestra amistad. Pero bueno, está bien. Está bien. Además, ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo ir a comer a casa de alguien? Y más si usted es la mejor amiga de mi hermana, ¿cierto? Efectivamente, Ana. Bueno, esta suma corresponde exactamente a la que pagó Águeda Osores por el rescate de Ángel. Aquí está, muy bien expuesta, descrita. Está anotada como un pasivo. Un pasivo, un dinero que se le debe a doña Purita y a su marido. Dios mío, yo no puedo creer que Ángel trate de engañarme una vez más. Cuando existen tantos detalles y unas cuentas tan precisas. Bueno, usted está dando por un hecho que se trata del mismo dinero. ¿Y acaso no tengo suficientes razones para pensarlo? Sería demasiada coincidencia. Ese dinero sería una prueba de que Ángel Osores tuvo que ver directamente con su propio secuestro. Y por ende, más grave aún, con el asesinato de López y de Eusebio. Ay, don Eleazar, yo no puedo equivocarme. No puedo permitirme el lujo de acusarlo erróneamente. Recuerde que es mi hermano. Dígame una cosa, Ana. Sinceramente. ¿Qué cree usted de todo esto? No lo sé, Ana. Yo estuve muy atribulada con las continuas traiciones de Ángel. Ya no sé qué pensar. Creo que... Creo que es capaz de lo peor. Pero tanto así como creer que es un asesino, pues... No lo sé. Lo cierto es que... Ya no puedo tener fe sobre las acciones de mi hermano. Dios mío. ¿Qué es, pero...? Dios mío, señora. ¿Es usted? ¿Pero qué le ocurre, su origenia? ¿Acasual es un fantasma? Me ha visto a mí, Pedro José. Que he vuelto de nuevo a esta casa. ¿Dóton Víctor? El mismo que viste y calza. Y que se ajuste los pantalones de Tusta entera. Porque ahora es que hay Víctor Quintana para rato. Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para creer, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, ¿para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado para ver si la marea se detiene y luego crecer? Te amaré con cuidado para que no me arrepienta y luego entierres mi legado. Te amaré con cuidado por si escuchas otras voces y te alejas de mi lado. Te amaré con cuidado, te amaré muy despacio, ¿para qué?